Tú escuchas, Candelazos Tropicales Mi negra, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Mi negra, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Que te deje en mi casa, me he dejado en mi casa Que te deje en mi casa y te encuentro llorando Ya mañana me despido, no te pongas a llorar Ya mañana me despido, no te pongas a llorar Porque el mismo cariño, yo vuelvo a regresar Tú escuchas, Candelazos Tropicales Yo vuelvo a regresar ¡Suscríbete al canal! Tú escuchas, Candelazos Tropicales Que no se canse de enojo Me piensas con el alma, me lloras con tus ojos Me piensas con el alma, me lloras con tus ojos Tú escuchas, Candelazos Tropicales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!